¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Saludos de Twitch para YouTube Y sí, como lo dice el bello título Es una reseña de Spider-Man No Way Home con spoilers Con bellos y suculentos sopilers Vamos a platicar acerca de los detalles más importantes de la película en mi vida Y también, pues vaya, me gustaría que los del chat me dejaran algunas preguntas Ahorita las iré contestando más adelante Pero pues bueno, ya hicimos como tal un video acerca de la película sin ningún tipo de spoiler Así que advierto nuevamente en caso de que no leíste el título O que estás totalmente despistado Aquí vas a encontrarte con todos los spoilers de la película No sé cuánto tiempo vamos a estar aquí Puede que estemos 10 minutos, 20 minutos, media hora, no lo sé Dependerá de cuando yo ya saque todo lo que tengo que sacar acerca de la cinta Y pues bueno chicos, yo creo que hay que comenzar con... En primera instancia, la pregunta que ya incluso me la acaban de hacer en stream Si yo considero que esta es mejor que Spider-Man 2 Ya, y bueno, para mí Spider-Man 2 ni siquiera es la mejor película de Spider-Man Se ven que esa yo la tengo ahí a la película de 2002 Esa no la he movido y no tengo intención de moverla pronto Incluso ahorita que las volví a revisitar Entonces, no, no siento que esta Llegue al top 2, top 1 No creo, está muy cabrón Pero sí creo que se están dando unos buenos vergasos con un top 3 Ahora, ojo Yo no incluiría aquí Into the Spider-Verse Porque es una cinta animada que está jugando en... Una categoría totalmente diferente Es como si quisiéramos meter el juego de Playstation 4 a la ecuación Y pues no, no se vale Entonces la cinta animada de Into the Spider-Verse Yo la tengo fuera de este top ¿Ok? Al menos en este específicamente de live action Spider-Man Y no voy a comprarla con Into the Spider-Verse Me están preguntando en el chat Pero no banditas son películas que tiran algo totalmente distinto A ver Lo que hace No Way Home es realizar un homenaje Una celebración A los casi 20 años de Spider-Man en el cine ¿Ok? Entonces Por eso hay tantos elementos familiares Me causa conflictos Porque Kevin Feige ya había dejado claro Cuando sacaron la saga Home Con Homecoming Que querían alejarse totalmente de lo que ya habíamos visto anteriormente Por eso es que no hay Tío Ben Ese es el motivo principal por el que no hay Tío Ben De hecho me llama la atención que Hay varios momentos de la película Que sentí que era el momento preciso para presentarlo Y no Decidieron hacer ahí un cambio Que no me pareció malo La verdad siento que En cierta perspectiva estuvo correcto Pero ya hablaré de eso un poquito más adelante Total Que lo que ellos querían era No repetir las fórmulas de antes Ni a los villanos Ni personajes Y véanse nada más La tercera película termina No solamente Reciclando ideas Sino que literal Trayéndolas de regreso Para una nueva historia Y pues bueno chicos Vamos por partes Vamos a Desvenuzar la película Parte por parte Igual esto tiene calidad De mini resumen Nada más que Pues bueno Me voy a detener En los puntos que se me hagan más importantes Comenzamos donde Terminó Vaya Far From Home Le suena post créditos Donde tenemos el What the fuck Misterio reveló la identidad Ojo porque desde minuto uno Nos dimos cuenta De que Luis Daniel Ramírez No regresa para el doblaje Muchachos La voz de Misterio es cambiada No reconozco al actor de doblaje Ya era de esperarse Yo creo que No había nadie Que legítimamente pensara Que iban a A regresar al Al actor Y bueno Revela su identidad Se hace un desmadre Empiezan a acosar a Mary Jane Bueno a Michelle Iba a decirle Mary Jane Pero También hace un contraste interesante La película con eso del nombre Total Que Se lleva a Michelle A su casa Ya Temi termina con Happy Chiste random de Marvel X Y ya total Que empieza todo este Problema público En el que la gente ya sabe Quien es Lo acosan Me gustó Que por ejemplo Sus amigos Al verse imbiscuidos En una Controversia Prácticamente los funaron Se dan cuenta No se si era una crítica A la funación Algo por el estilo Pero Me llamó mucho la atención Que ellos recibieron el vergazo De haber ayudado a Spider-Man En menor o mayor medida Entonces Estuvo bueno Siento que la película Pudo haber dado más de sí Como no se Que algunos criminales Trataran de hacerle algo A la tía May O a Ned O a Michelle Pues vaya Para que quedara marcado Que el ser literalmente Amigo de Spider-Man No solo es Que te traen algunos Problemitas Sino que es peligroso Ahí yo siento Bastante que la película Desperdició Muchas oportunidades Ojo Se entiende porque De hecho El ritmo de la película Va muy lento Y aún así Se siente que le faltó tiempo Por lo que yo entiendo Que esta decisión Se tomó considerando Que no tenían mucho tiempo Para desarrollar A los villanos De los otros universos En fin Tenemos la aparición De Matt Mordok Wanda La cual sí Estuvo perrísima Fue muy breve Veo que hay gente decepcionada Yo les pregunto ¿Esperaban más? O sea Yo no sé por qué La gente esperaba más El vato cumple su papel Que es llegar A asesorar a Peter Y se va a la chingada Ojo Me hubiera gustado Ver algún juicio público En el que viéramos Pues literal A Peter en la corte Y a Matt Defendiéndolo Aunque sea un Un minuto y medio No sé Pero no pasó Aún así Pues haber visto a Matt Volver Estuvo muy perro O sea Siento que Fue breve Pero fue elegante Vaya El Mateos Gracias cowboy por los bits Fue muy elegante Y luego el momento En el que le lanzan El ladrillo Y lo detiene O sea Era muy justo Y coincidió justamente Con el final de Daredevil Lo cual Estaba súper armado Que iba a regresar Y banda Pasó lo que les dije Que iban a regresar La misma semana Y bolas Regresa Kingpin En Hawkeye Y Daredevil Regresa en Spider-Man Espero que en el futuro Ya los veamos En un team up Porque Son uno de los De las parejas Que a mi más me gusta Ver en los cómics Series animadas Y demás Entonces Ojalá se dé el caso Ya termina la parte de Matt Ahora Peter Pues vaya Ya legalmente No está acusado de nada Sin embargo Pues todavía tiene La fundación pública La fundación La gente lo critica Que porque misterio Bla 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 Y pues ya Total que Llega Llega todo a su Clímax Esta Esta subtrama Llega a su clímax En el punto en el que Eh Lorzana Gracias por los 500 bits Hermano Esto compensa El precio del planeta Y recuerde Que es Misa y James Watson Ah Por cierto Buen punto La película Y ojo eh Porque ya sé que va a haber Gente en los comentarios Que se va a empezar a quejar de esto A mi personalmente no me molestó Porque se entiende que si hay multiversos Las cosas no tienen que ser siempre iguales Pero a Michelle Ya revelaron literalmente Que esta es la adaptación de Mary Jane O sea es Michelle Jones Watson Entonces Perdónenme bandita Ya Ya no No estén chilletas Por favor Ya Ya pasó Ya 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 los escuchamos Ya No se enojen Es un personaje nada más No les va a pasar nada No existe Mary Jane No existe realmente Ya habla de que no existe en el mundo real Pero bueno Total que Llega al clímax Esta subtrama En el momento en el que abren las cartas Para ver si se quedaron en las universidades En el MIT Y primero vemos que rechazan a Michelle Luego que rechazan a Peter Y luego Ned La ley Y nos Nos damos cuenta de que Fue culpa de que Estuvieron Envueltos en las controversias Y Pues nada Este Peter dice Verga Los rechazaron por mi culpa Y ya es así cuando va a pedirle Ayuda a Doctor Strange Me gustó mucho Que todas las decisiones Que toma Peter en la película No son de De su De su beneficio O sea Él no busca el beneficio De De sí mismo Me gusta mucho la La humildad que maneja en este sentido Porque siempre No sé Digamos Él lo que quería Por ejemplo Cuando va con la señora esta del MIT Es que sus amigos entren Él le vale verga Y hasta le dice No es que yo no quiero Nada más quiero a mis amigos Voy a hablar del caso De los tres Ah pues órale va Gracias Y eso me gustó mucho También Todo el tema De los villanos De quererlos ayudar Ya iremos un poquito De eso más adelante Me agrada Porque el personaje A pesar de que Hay momentos En los que se nota Muy egoísta Es justamente Porque Llega a ese punto Después de tratar de ayudar Entonces No sé Siento que Ya no estamos Ante el mismo Holland De las películas anteriores Ya explicaré eso Despuesito Total Que se viene El hechizo Doctor Strange Pues pide Que todos olviden A Peter Parker Que Peter Parker Es Spider-Man Y pues el vato este Empieza a alterar el hechizo Ojo Yo ahí la verdad No le echaría la culpa A Peter De hecho Siento que Michelle Tiene razón Cuando le dice Es que fue tu culpa Sí o sea Güey ¿Por qué verga Antes de empezar el hechizo No le preguntas Va a haber alguien Que quieras Que no sepa O que no se le olvide Mejor dicho Ah Peter Ok Mi tía Ned Michelle Y Happy No Órale No que empiece el hechizo Sin decirle nada Y Peter What Espérate ¿Pero cómo? O sea No me dijiste Exactamente todo Te está Diciendo Que Y aparte Strange Debía haber intuido Que Que la familia Ya estaba involucrada Y es de Ok ¿Quieres que lo sepan todos? No sé Siento que ahí La verdad No fue culpa de Peter Yo si le echo la culpa Dicen que ambos y punto No para mí fue la culpa de Strange Peter la verdad O sea Banda a mí me pasaría lo mismo Güey O sea Perdónenme Pero ahí fue culpa de Strange Nada de los dos Es culpa de Strange Lo que es culpa de Peter Es lo que pasa después Pero Lo que fue culpa de Peter Fue el otro Cuando Strange le dice Vato ¿No preguntaste a ver si podías Quedarte en la universidad? Y él se quedó así Eh No O sea eso si fue de Ay güey Ese es el momento Homecoming Y Far From Home En el que hasta Strange Queda Vato ¿Me hiciste hacer este desmadre? ¿Ya? Gracias Lord Rante Por los bits Y Y Y Y Ni siquiera fuiste a Pedir que Exprimieran tu caso A ver si te O sea Ahí si Peter se vio Totalmente estúpido Ahí si lo admito Pero el hechizo fue Totalmente Culpa de Strange No Banda No estoy de acuerdo Con que fue culpa de Peter No había por qué Peter Debía tener cuidado Vaya O sea What the fuck No tenía por qué Chingados En fin Eh Peter ya va al puente Y Aquí es donde siento Que la película Agarró un ritmo Acelerado No me gusta Porque Siento que toda la trama De la identidad secreta Aparte de que daba por una película Individualmente Es de De pronto ya saltamos a otra cosa O sea Chicos Lo del puente Yo creo que llega En la primer media hora Creo que Es más Creo que ni llega a la media hora Ya la vi dos veces Y siento que llega el momento Demasiado express Ya cuando la veamos En alguna plataforma Ya sabremos Cuanto tiempo es Total que ya sabemos Que llega el Doctor Octopus Como sabía que estaba El El hombre araña En el puente Sabe Dios Pero llega el Doctor Octopus Como sabe también El Duende Verde Quien sabe Nunca explican Como le hacen a veces Los villanos Para llegar a ciertos lugares Son conveniencias del guion Que nuevamente No siento que tuvieran Tampoco muchas Muchos Muchos caminos Para poder maniobrar Porque la película Está Tiene que contar muchas cosas En poco tiempo Entonces bueno Llega el Doctor Octopus Llega el Duende Verde Me cago Horrible Que llega el Duende Verde Y nos cortan el rollo Me hubiera gustado Ver aunque fuera Una pelea Con el Green Goblin Con su traje Ya sé que le caga Mucha gente A mí siempre me ha gustado Ese disfraz Entonces Verga Solo lo vimos Un frame O sea No No, 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 no Y ojo Hay otro detalle Que este lo quiero analizar Aquí con el chat De hecho También lo platicé Con Babis ¿Cómo estás Babis? Hola No entiendo Por qué La gente Y hablo del Hombre de Arena Y de Doctor Octopus Sabían que el Duende Verde Era Norman Osborn Hay varias Conveniencias Ahí medio extrañas Fíase 31 Gracias por ese primer Hermanito 11 meses Gracias Porque Octavius lo ve Y dice Osborn Y otra ¿Cómo es que El Hombre de Arena Vio en la O sea Era coherente Que vio en las noticias Que Octavius se ahogó ¿No? Órale Aquí se ha encontrado En el cadáver Pero con el Duende Verde Se supone que pensaban Que Spider-Man Lo había asesinado O sea El Hombre de Arena Fue después A dar una declaración Después de que había muerto Harry O sea No sé Está muy extraño Es como un huequillo Hay que yo no logré entender Me hubiera gustado Que el Octopus Cuando lo viera Dijera El Duende Verde Porque el Duende Verde Si lo podía haber reconocido Pues estaba en los periódicos Hauks Gracias por ese primer hermanito Spider-Res conformado Güey A huevo A huevo Spider-Res conformado Entonces Habría tenido más sentido Que dijera Ah verga El Duende Verde Y ya cuando lo ve Sin la máscara Dijera ¿Tú eras el Duende Verde Osborn? Ahí ya tendría sentido Y ya podrían ir armando Güey Pero tú moriste hace dos años No sé Cuando empiezan ya a platicar Pero a mí sí Me pareció un hueco terrible El hecho de que Octavius Lo reconociera así sin más Cuando nunca habían tenido Otra interacción Y pues en fin También Les digo Varios movimientos Para acelerar la película Nunca tuvimos Un enfrentamiento Físico Solitario Con el lagarto Yes Calvo Calvo Gracias también Por ese sub Hermano De pronto aparece Ya en la jaula Y resulta que Doctor Strange Ya lo había capturado Ojo Banda No sé que le hicieron Al diseño del lagarto Le pusieron unos dientes Más marcados Pero me mamó En The Amazing Spider-Man No me gusta El diseño del lagarto Pero en esta película Lo hicieron ver Tenebroso Y eso Que tanto en En inglés Como en el doblaje Ya no le pusieron La voz así Ya estaba terrible Le dejaron una Voz más humana Está muy vergas Se escucha No Banda En el doblaje Es el mismo actor De doblaje de Connors Se escucha Delicioso Delicioso Lagarto así Me darían ganas Que Redoblaran The Amazing Spider-Man Y le pusieran esa voz Porque neta Está Está muy perra Y bueno Ya posterior a eso Strange le dice Que tiene que ir A capturar A los villanos Que se empezaron A filtrar De otros universos Se filtraron Villanos Que conocían La identidad De Spider-Man No necesariamente Llegaron Los que iban A morir Enfrentando Al Hombre Araña Sino los que Conocían su identidad Aquí hay otro hueco Muy fuerte Muy fuerte No Master Gracias hermanito Perse Prime ¿Por qué Venom No se transportó? Ah bueno Hay villanos Que no se transportaron Bueno ya Trending hype Por 4 Muchas gracias chicos Hay villanos Que no se transportaron Simplemente porque La película Ya estaba muy saturada Porque también faltan Los dos duendes Y creo que nada más Creo que son los De los que quedaban Si Nada más Los dos duendes Tampoco se transportaron Los de Harry Los dos Harry Mejor dicho Los dos Harry Nunca llegaron Entonces Pues bueno Ahí ya se entiende Que fue para no saturar A la película Y ahora no se sabe Igual y si llegaron Pero no se toparon Con Spider-Man ¿Quién sabe? Te digo Hay conveniencias En la película Que son imposibles De resolver Entonces Pues bueno Se supone Que llegaron Los que sabían La identidad De Spider-Man Banda De donde verga Salió Electro De donde verga Salió Electro Díganme En que momento De The Missing Spider-Man 2 Es más Descubre su identidad En la batalla final Y hasta le dice Wey Eres bien parecido No me pensé Que eras negro O sea What What Electro Es un huequísimo Terrible No es un error De continuidad Es un hueco terrible En el guion Porque contradice Lo mismo Que plantean Electro No tenía por qué Haber llegado A la película Entonces Deberían haber Planteado otra cosa Como que Llegaron aquellos Que Que no sé Conocieron a Peter Parker Y a Spider-Man No sé O sea Algo Pero La verdad Y ojo Porque el hechizo También contradice El hecho De que llegan Toby y Andrew No tiene sentido El por qué Están Toby y Andrew En la película Banda Ya sé que aquí Pues se van a empezar A enojar Porque Es que Spider-verse De hecho También tengo Unas quejillas Banda Por cómo manejaron El Spider-Man Mejor dicho Spider-verse No se le dice Pero ya hablaremos De eso más adelantito Electro no tiene por qué Estar ahí Entonces total Bueno Peter Junto con Ned y Michelle Van a buscar A Sandman Y a Y a Electro Sandman me agradó Porque el vato Al principio Si mantiene su papel Después de Spider-Man 3 De ayudar a Peter Le dice Peter soy yo Te ayudo con Electro Y ya juntos Lo derrotan Y ya lo transporta Y el hombre Darían así como asustado De qué verga Le hiciste Ni me explicaste What the fuck Y pues ya Ni modo Lo tiene que transportar Y ya Platicando los villanos Pues ya Quedan con que Algunos van a morir De hecho el lagarto Si pregunta Oye Max ¿Sabes si yo morí? Se quedan como Con esa incertidumbre Entonces Eso me gustó Total Que Ahí ya Este Escuchan a Norman Osborn Y Octavius le dice Vato Es que ese men Había muerto hace dos años Vas a pelear con un fantasma O no sé qué chingados Y ya el hombre de arena Les dice Uno muere Estampado contra su planeador Y el otro ahogado En su experimento Y Octavius Ya así de verga Me gustó la escena En la que Como que no recordaban Cómo llegaron a ese lugar Eso me gustó Porque También ayudaría eso A justificar el por qué Octopus Como que se le olvidó Que ya estaba redimiéndose Y los tentáculos Aprovecharon quizá para 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 amarrarse Ahora otra Los únicos que murieron En teoría Son Octopus Y el duende O sea Electro Hacen referencia A que murió Realmente Mucha gente especulaba Que en The Missing Spider Mandose el vato Iba a seguir con vida Porque Ya ha pasado Que Que Electro Estalla Y resulta que todavía Sigue vivo Pero bueno Digamos que si murió Porque nunca se nos mostró Un indicio De que seguía con vida Va Digamos que si está muerto El vato Entonces Pues no lo sé Dicen Maxi sabía que arrestaron A Connors El caso de Connors Se hizo público Porque en The Missing Spider-Man 2 Harry Dice legítimamente La gente está encabronada Porque el doctor Connors Trató de transformar A todos en lagartos gigantes Recordemos que Peter Lo había denunciado Con la policía Entonces Eso no es un hueco Lo de De la parte de The Missing Creo que no hay ningún problema Más que no tiene sentido Que Electro Llega Al UCM Porque el hechizo Decía reglas totalmente distintas Y también Que el vato No podía ser consciente De que iba a morir Porque él de pronto dice No me estaban sobrecargando Y él como sabe Que eso lo iba a matar Sabe Dios Pero bueno Total Pasa esto Luego tenemos Una escena Me llamó mucho la atención Esta escena En la que el duende verde William Dafoe Está escondiendo el planeador Regresó en sí Regresó a ser Norman Osborn Y trata de romper La máscara del duende verde Como que ya está harto De De lo que le dice Me agradó Banda Eso sí Creo que Hay algún par de escenas Del duende verde Que no me gustan Pero Pensándolas bien Se justifican perfecto O sea Creo que no tengo Queja alguna Con el duende verde O sea Incluso cuando llega Fist Se entiende Porque él dice Madres Es que no sabía Donde ir Pues vaya Fue un refugio Donde ayudan a la gente Desamparada Entonces Estuvo muy perro Y aparte me gusta Porque ves la película Y no sabes Cuando es el duende Y cuando es Norman O sea Está Está muy chido Está muy chido esa parte Bueno ya Peter Lo lleva A la A la jaula Bueno no lo lleva Intencionalmente Sino que Strange Lo encierra Y ya luego Escucha que Se van a morir Varios Y dice Wey pero no nos podemos Llevar a morir Que pedo contigo No Y Strange Es que es su destino Wey a la chingada Banda Banda La pelea En la dimensión espejo Es una No mames Wey Es una joya La pelea En la dimensión espejo Banda Es una joya O sea Literal Fue ahí Cuando dije Este pinche morro Es el hombre araña Neta Se los juro Por Dios Seguimos todavía Con ese Vestigio De lo que nos mostraron Al final de Far From Home Chicos Esa pelea En la dimensión espejo Es arte puro Aparte de que Los efectos especiales Estaban buenos Esa dinámica De ok Tú tienes magia Ahora Yo la voy a contrastar Con Con ciencia Con matemáticas Y hace los cálculos Y atrapa a Strange En una enorme red No hermanos Está Es de las mejores secuencias Que Spider-Man Ha tenido en el cine Neta Está muy perro Está muy perro Acabamos de ver Al hombre araña Que se le sobrepuso A varias de las habilidades De Strange Porque incluso Cuando el vato Lo saca En su forma astral Chicos El sentido arácnido Ayudándolo A que no le quitara La caja No neta banda Fue Creo Esa es mi secuencia Favorita de la película Frank Gracias por el primer Hermanito Lo que no entiendo Es que si todos Ya sabían que Peter era Spider-Man Vinieron ¿Por qué no vinieron Venom? Otra vez bandita Hay villanos Venom y los dos Harrys De las dos Versiones anteriores No vinieron en primera Pues porque A la gente no le gusta Ese Venom Hacen referencia a él Ya con eso creo que Ya es de sobra Y otra porque Pues bueno No había que Satorrar la película Siento que debieron Haber cambiado La condición Ahora Lo que yo entiendo Es que como Strange Medio contuvo El hechizo A lo mejor Solo se Se pasaron Algunos Puede decir Puede ser que Venom Si se hubiera pasado Si no hubiera Si no hubiera Realizado la contención En el cubito ese Bueno No era un cubo Al principio era como Una esfera Entonces A lo mejor Venom si se pudo Haber pasado Y también los Harrys Pero como lo contuvo Strange Ya no pasó Entonces Bueno ahí si Esa podría ser la explicación Porque él dice Lo contuve antes de que Se acelera de control Pero varios se Se colaron Y luego al final Cuando se hacen las gritas También hay otras cosillas Que comentar Pero ya iremos a eso Total Que pasa la batalla Esta Spider-Man Vence a Doctor Strange Neta John Watts No sé que te fumaste Güey Pero te mamaste Y digan lo que quieran Lo nerfearon Lo que sea Me vale pito Güey La secuencia Es una chingonería Está muy vergas Y pues bueno Esta es cuestionable Porque es La parte en la que Peter Libera a los villanos Y los lleva Al departamento De Happy Donde tiene como una Como una fábrica De Stark Industries Que es la que utilizó Peter en Far From Home Para hacerse su traje negro Y bueno Norman Como en ese momento Se supone que está en sí Lo ayuda Primero a crear el dispositivo Que va a ayudar Que los tentáculos de Otto Ya no lo controlen Me gustó muchísimo Que una vez lo curan Así se mantiene Les soy honesto Antes de ver la película Yo quería que Octopus Se mantuviera como villano Durante toda la cinta Pero porque yo tenía Esta esperanza De ver a todos los villanos Luchar al mismo tiempo Lo cual nunca pasa Nunca vemos más de tres Si me pareció Un poquito decepcionante eso Pero independientemente Del detalle La neta me gustó Que respetaron Muy bien Que Octavio Se había redimido Y que el vato Como que volvió A perder el camino A la concentración O lo que fuera Y los tentáculos Volvieron a agarrar fuerza Entonces Estuvo muy chido Que ya después de De ponerle el chip El vato despierta Y verga Estuvo neta Con Octopus Hicieron una joya Respetaron al personaje Y el vato Me gustaba Porque No sé decirlo Como nunca lo habíamos visto Interactuar con otros personajes Además de Spider-Man Me agradó Su egocentrismo Neta Era muy del Doctor Octopus Eh ¿Qué me estás haciendo? ¿Cómo puedes tú Vencerme a mí? ¿Cómo puedes tú Controlar mis cosas Es incluso más Doctor Octopus Que en su propia película? Está muy cabrón En personalidad Obviamente Ya en acción Pues solo lo vimos En la del puente Y luego ya de ahí Ya no lo vemos luchar Total Que La secuencia del departamento Les digo Habrá gente que no le va a gustar A mí personalmente Me parece Me parece Que es necesaria Porque Aparte de que Los villanos Si están como que Medio dispuestos A querer Jurarse El que termina Cagando todo En realidad Es el Duende Verde Porque Por ejemplo Electro estaba como en duda No sé Como que no Pero ok Lo voy a dejar Y ya cuando El Duende Verde Empieza a hablar Es cuando este vato Dice Si es cierto Somos dioses Que chingados A la verga La escena del Duende Convenciendo a los villanos Banda Está muy vergas O sea El sentido arácnido El efectillo Del sentido arácnido Está muy chido Muy característico Y me gusta esa escena Porque Peter se queda mirando Y cuando los voltea a ver Me agrada Porque visualmente Te están diciendo Wey Uno lo va a traicionar Y no sabes quién El Hombre de Arena no Porque él incluso Estaba calmando a Electro Pero dices El Duende Octavio se está fingiendo Electro se va a quitar Esa madre Te quedas como Como pensando Verga ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Como ya habíamos visto Que Norman había Destruido la máscara Igual le había Sometido el control Sobre el Duende Verde Entonces dijiste Bueno a ver A lo mejor Y estaba este elemento De tensión En el que La bolita de Electro Con unas lucecitas Iba subiendo Entonces Decías Ya casi 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 Entonces Me gustó muchísimo Esa escena Y ya Peter Como que logra canalizar El sentido arácnido Y dice Es el Duende Y el Duende Empieza a hablar Hijo de puta Neta Hijo de puta Y pues bueno Sabemos En la película original En la de 2002 Sabemos que El Duende Verde Tiene como esta Filosofía De De que los superiores Merecen reconocimiento Y las masas Son unos idiotas Entonces Este vato aquí Prácticamente Retoma ese discurso Y lo canaliza Para Para convencer A los villanos De no sentirse Avergonzados De sus habilidades Lo cual está Muy vergas No wey Está Muy tense Esa escena Está muy Está muy chida Y tenemos Una pelea O sea En primer Electro Se va junto con El Hombre de Arena Cada quien se va por su lado Octavius Intenta detener a Electro Pero Electro lo saca volando Y el se tiene que Escapar Ivana no La pelea con el Duende Verde No mames No mames Esa pelea muchachos La coreografía Está perrísima En el UCM Digo Díganme Si me equivoco Creo que Fuera de Cuando le revienta El casco a Misterio Nunca habíamos visto A Holland Soltarle un puñetazo A alguien Porque Por ejemplo Con Thanos Eran patadas Las que le llegó a dar Cuando habíamos visto Que él Se agarrara A mano limpia Con un villano Yo no recuerdo Haber visto eso En el UCM Y luego El Duende Wey Como lo Lo tiene como Trapo Durante todo el departamento Caen varios pisos Wey Cuando Se pone a darle Unos putazos Y el Duende Se empieza a reír Más fuerte Joya chicos Una Tremenda Joya Entonces Muy buena La pelea La actuación De Willem Dafoe Es brutal En esa escena No me gustó Que en determinados Momentos Siento que hubiera Estado Chido Que regresaran El Leitmotiv Del Duende Verde Porque regresa El de Octavius Hay un pequeño Momento En el que regresa El soundtrack De Electro Cuando aparece La primera vez Pero el de El del Duende Verde No regresó No sé si lo hicieron Porque Querían Que este se sintiera Como el Duende Verde De No Way Home Lo cual Está muy raro Hay una dinámica Muy rara Con los villanos Que ya platicaré Ahorita Pero bueno Pasa la pelea Y El Duende Verde Queriendo le demostrar A Peter No mentira Ahí le estaba hablando A May Cuando tiene a Peter Ahí todo puteado Se enoja Porque May Lo está como Convenciendo De que haga el bien Y el Duende Se emputa con May Dice Dice Te voy a enseñar Lo que es verdadera Compadre Una mamada Así le dice Y bueno Llega el planeador Banda Y bola Se lleva a la May De por medio Banda Se los advertí Si Willem Dafoe El Duende Verde Estaba en esta película Era un mal augurio Para Spider-Man Y dicho y hecho Ese vato En esta película Siento que Es hasta más letal Que en la cinta de 2002 Eh El tipo O sea El tipo impone Impone muy perro Y no lo sé La muerte de May Me gustó Porque logran despistar Al principio Porque ves que se levanta Y dices Ah bueno ya Y luego ya Se empieza a desangrar Y ya pierde energía Y se cae Y bueno Banda dice Por fin la frase Del gran poder Y la gran responsabilidad Me gustó mucho Que la dijera La tía May Porque la gente Está empedernida En que la dice El tío Ben Gente obviamente Que no ha leído Los cómics Porque en realidad Esa es una frase Que había puesto Stan Lee Como moraleja De la historia Nunca la dijo El tío Ben Eso se popularizó Por la serie De los 90 Y por la película De 2002 Pero esa frase Ya se le empezó A adjudicar Al tío Ben Ya tiempo después Era como El eslogan De Spider-Man Más no era Una frase Que terminara Su vida Entonces Nada más lo digo Que si lo dice La tía May No tiene nada De malo Sigue siendo coherente Ahora Siento que este También era el momento Para si introducir A Ben Porque ha habido Muchas referencias En las dos películas Pasadas Si pudo haber sido Un buen momento Para introducirlo Pero nuevamente La película No lo necesitaba Y siento que El no haberlo metido Le da más significado A la muerte de May Y me ayuda muchísimo Me ayuda cabrón Con el final de la película Y ahorita ya les diré Por qué Pero bueno Gracias por las vidas Hermanito Total Que el vato este Peter se va Emputadísimo Porque la policía Yo creo que pensaron Que le hizo algo A May Verga wey Por primera vez Creo En todas las películas Jameson Bueno Creo que también En la No no En la primera película Se ve pero del clarín Pero Esa narración De Jameson Y el vato Viendo la pantalla De Times Square No mames Está muy emotiva Está muy Muy cargada De emoción Y aparte Creo que traía A Peter ahí En la mano Las curas Así como Verga Todo lo que se cagó Por mi culpa Y Peter En su momento Dice No manches Hubiera mandado A la chingada Todos los hubiera Mandado de vuelta A su universo Que se murieran Y llega al punto De eso En el que dice Ya no me importa Nada Me rindo O sea Me vale verga Wey Y chicos Perdón por eso Eso también le pasa Spider-Man No olvidemos Que es un humano Que el vato También tiene que caerse Tiene que cagarla Y pues bueno Llega el momento Chicos Llega el momento Llega el señor momento Dicen JJ cae mal De hecho en esta película Es En mi opinión Hasta más pesado Que en las otras Porque en las de Raimi Nada más era De que estaba sentado En su oficina Y no hacía nada Y aquí el vato Si va a reportear Y a castrar Y todo O sea Si es más molesto La verdad Pero Yo siento que ayuda más Aún nos faltaría ver Porque se supone Que Jameson Es O sea Es cool Con Spider-Man Pero por unos motivos De hecho Más humanos De los que parece Y tiene buen corazón Entonces espero Que el UCM No vaya a perder Esa característica Ahorita pues bueno No se dio el momento Para quizá expresarlo Gracias MB Yo solo quiero decir Que le quería dar Un abrazo al Andrew También no vamos Para allá Y ahorita Banda Hay un tratamiento Del Andrew Que también quiero Platicar con ustedes Pero ya Ya hablaremos De hecho justo ahora Porque La siguiente escena Que voy a decirles Una cosa La presentación De Toby y Andrew Me pareció un asco Perdónenme Me pareció un asco Y ojo Voy a decir Otro detalle Me emocioné cabrón O sea Si grité Y lo que sea Eso no quiere decir Que no es un asco O sea Pues me dejé llevar Por el momento La primera vez que la vi La segunda vez que la vi Ya la analicé Más tranquilo Y me di cuenta De que es una escena Muy fea En primera Tiene la comedia Estúpida De Marvel Viene después De un momento Muy dramático ¿Saben cómo hubiera hecho Yo esa escena? La de la presentación O sea Pito eso De que salen De un portal Ya sé que la gente Tenía esa fantasía sexual Desde hace mucho Pito eso Lo que debieron hacer Es tener a Peter Muriéndose Más adelante Viéramos Cómo llega A la cima De la escuela Se quedará Ahí sentado Y de pronto Llegaran Michelle Y Ned A hablar con él Y le dijeran De la nada Vinieron a verte Unas personas Y ella What? Banda Díganme que no Hubiera sido más épico Que la primer cosa Que hubiesen visto De esos dos De regreso Fue esa escena En la que están ellos Con la luna Detrás de De sus espaldas Banda Esa hubiera sido La presentación Más cabrona Que les pudieron Haber dado Esa habría sido Una entrada épica En cambio Tenemos esta En la casa de Ned Con la abuela Que está ahí De estorbo Nada más La de Andrew Me gustó Porque es de Ah hola Llega corriendo Ya lo ves Y vesla Desde lejos Se ven sus ojos La máscara De ese vato Es inconfundible Entonces está chido Entra Se quita la máscara Y ya Me gusta que empiece A decir Ah teoría de cuerdas Y como que Él identifica Lo que le está pasando Eso estuvo chido Y luego ya Ahí obviamente Pues uno ya entuye Va a hacer otro Y ahí llega Tobey Maguire El vato ya Viejísimo El vato Y chicos Pues si le cambiaron la voz Le pusieron a Víctor Ugarte Que ojo Ahí hay un detalle Muy chistoso Porque Gracias por las vies Callboy Pero Emilio La nostalgia Más humor de Marvel Banda Cuando salió Tobey Grité tan fuerte Se me quedó la garganta Verga O sea Toda mi sala gritó O sea porque Y digo La verdad Seguro quedé en ridículo Frente a los magos Porque por ahí andaba Mr. X Estaba ahí el Pipe También Y me senté junto a Alex Arellana Y también después Él gritó Entonces bueno No me sentí tan mal Porque él Se puso igual de loco que yo Pero Pero banda No sale Tobey La sala se volvió De hecho desde que salió Andrew La neta Desde que salió Andrew La sala se vuelve loca Pero cuando sale Tobey Anda No wey Fueron unos gritos Pero perrísimos Wey Y bueno Ya se encuentran los dos Tienen su desmadre No me gustó para nada Esa escena Siento que fue una pésima Introducción para los personajes Honestamente Después de no haber visto Andrew Desde hace 7 años O creo que fueron 8 Y han ¿Cuándo salió? 2014 Y Andrew Y a Tobey No le hemos visto Desde hace 14 años O sea Haber llegado de forma Tan insípida Se me hizo muy de Marvel No seas mamón No seas mamón No Sony No Es que no sé si fue Marvel o Sony El que hizo ahí Pero No mames wey No es mamada La introducción se me hizo tan Pendeja Como cuando regresaron Los Ghostbusters originales A la película esta de Afterlife Que de pronto llegaron Y es así de Hola aquí estamos Todos juntos Y es de wey What the fuck Marvel O sea Métele más huevos Me estás hablando de que Creaste Uno de los momentos Más emotivos En Endgame Cuando entra T'Challa Y aquí Y aquí Que pasó O sea No entiendo Que pasó Neta Yo cortaría Esa escena Totalmente Y dejaría Como sorpresa Wey Así de Así dejas Que el luto Sea constante Porque literal Vienes de que Se murió La tía May Ves a Peter Chillando así Muerto Muerto en vida Y luego pasas Esta escena De la introducción Que es muy cómica Yo la corto A la chingada Wey Yo paso aquí Directamente A la escena En la que llega A la escuela Voltea Michelle le dice Vinieron a verte Unos vatos Wey Voltea Y verga A ver las siluetas Wey Te cagas Cabrón Y luego ya que te expliquen Así de Y ya que Net diga Mira puedo abrir portales Y los traje Va Sin problemas Ya si lo explicas Pero no tienes por qué mostrarlo Yo siento que Ahí si la cagaron bastante Fue un Venos Somos Spiderman 3 2.0 Banda De hecho Y fíjense Me van a odiar Pero no me gustó No me gustó Como trataron A los otros dos Spiderman No me gustó Siento que Están muy fuera De sus sagas Y obviamente Pues si wey Pero no se tenía Por qué notar Toby es un Spiderman Muy serio Y hace más chistes De los que debería En medio de la pelea Andrew Ay no sé Yo esperaría Que después De lo que le pasó Con Gwen El de Andrew Fuera más serio Todavía También Y no sé Siento que tiene escenas Muy anticlimáticas El de Andrew Y Toby también O sea No sé No los integraron De forma tan orgánica Como me hubiera gustado Solo hay una escena Que es cuando están En el laboratorio En el que sí sentí Que estaban siendo Ellos mismos Y me gustó Mucho Ahora está chistoso Porque se ve Que Andrew Está ahí de fiesta O sea El vato llega Y así de A ver papacitos Ya llegó Spiderman Y no Andro se ve Contentísimo Desde que se quita La máscara Se ve que el vato Se quiere cagar De la risa Entonces Neta Ese Ese güey Es un pan de Dios ¿Alguien perdió Un rollo de billetes De 20 dólares Con una liga? Cuando tengas tiempo Mira lo que te puse En Whats Ahorita lo pongo En rento Gracias Este Entonces chicos Andrew se ve Que está contentísimo Cuando están en la película Se nota muy cabrón Y Toby Se le ve la cara De Y el cheque Se le ve Mucho 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 No está mal Digo pues es una chamba Y lo lograron convencer Porque Nada de haber sido fácil Negociar con ese vato Se nota que ya estaba Hasta la madre de Spiderman Y de lo que le había Conllevado en su vida Tipo Harrison Ford Con Han Solo Pero Pero bueno Estuvo Estuvo bien integrado Dentro de lo que cabe La participación De Maguire Y Pues bueno Hacen muchos contrastes Con chistes Que Creo que estaban bien Pero No sé ustedes Yo Haría una película Enfocada Solo en ellos tres Para manejar bien La interacción Que tienen Porque hay momentos Que les digo Son muy anticlimáticos No lo sé Gracias por los bits Daniel Shepard Andro se me hizo El más carismático De los tres A meca de escena Que tuvo Andro tiene un par De escenas Que están muy perras Lo que Lo que es Andro y Toby Tienen dos escenas Que están muy cabronas La de Andro Obviamente Destaca más Ahorita ya hablamos de ella Y la de Toby La de Toby a mi me llegó Más Todavía Pero más por el Background que yo tengo Con el personaje Pero la de Andro La de Andro La de Andro Me hizo chillar La otra me llegó Así como de escalofríos La de Toby Pero ahorita ya Hablaremos de ellas Y bueno Tenemos este convencimiento Andro se expresa Wey yo Yo perdí a Gwen Y neta Pinche Andro Es una verga de actor Muchachos Hijo de perra Me hizo chillar el vato Cuando cuenta De lo que le pasó a Gwen Y Toby Bueno platica Lo del tío Ben También Pero les digo Se nota bien cabrón Que el vato no está ahí Como de Si el tío Ben Pero el Toby Se parte en llanto Wey Ese vato es una verga de actor Neta Es una verga de actor Ese wey Y en el doblaje También Y bueno A ver Banda Víctor Ugarte Hace la voz Del Spider-Man De Toby Maguire Le quedó perfecto Si Hubiera sido Un bonito fanservice Volver a ver A Luis Daniel Ramírez Pero Ese vato Si oficialmente Está vetado del doblaje Banda Ya no esperen Que regrese Ahorita está con Mr. Beast Haciendo quien sabe que cosas Así que Pues nada Le cambiaron también La voz a Misterio Ok Entonces Pues bueno Fíjense que La voz de Ugarte No sé si fue Plan con Maña Pero La dirección De los dos segundos Estuvo mejor Que en su película La dirección De los dos Estuvo mejor Que en su película Pasada En sus películas Ah cabrón A ver Ya me generó Ya me generó Curiosidad Dice No es Ugarte Es Edwin Dayan No hermano No es Edwin Dayan Es Víctor Ugarte Hermano Es Víctor Ugarte Vuelvelo Vuelvelo a escuchar Busca en Youtube Ya subieron un chingo de clips Y escúchale Spider-Man de Play 4 Es Víctor Ugarte Ahora Siento que se sintió orgánico Cuando lo escuchas hablar Como Víctor Ugarte Y saben De que es culpa Les digo No sé si fue plan con Maña Pero en el videojuego Te puedes poner el traje De Sam Raimi Y hay mucha gente Que se volvió a pasar La campaña Y obviamente Con las cinemáticas Volvías a ver el traje Escuchando esa voz Yo siento que Lo hicieron a propósito Dijeron Este vato Tiene que ser la voz Porque ya hay gente Que tiene ahí Como la conexión Y les juro por Dios Que yo en vez de escuchar Al de PC4 Si escuchaba Al de Tobey Maguire Y es justo porque Ahí hice como la conexión No sé si fue plan con Maña No sé si fue plan con Maña Pero les quedó perfecto Como resolvieron Lo del doblaje Les quedó muy cabrón Repito Había estado muy vergas Regresar a ver a Luis Daniel Ramírez Pero El vato tuvo sus problemas Y tiene que pagar Las consecuencias Por lo que hizo Desgraciadamente Y pues nada chicos Tenemos a Víctor Ugarte Que hace un buen trabajo Y muchachos Puedo decirlo con provecho Ganó el Cielos Nunca me había subido Un convertible Ganamos En fin Están en la escena Esta de laboratorio Me gustó Cuando La única parte De Ned Que me dio risa Es cuando llega Le dice ¿Tienes un mejor amigo? Si Trato de matarme Te parte el alma El Toby Y voltea a ver al Andrew Y el Andrew Se queda así como de Me hubiera gustado Que le dijera A mi también Me pasó lo mismo Porque era lo mismo Y me gusta Porque Ned Al rato le dice Te prometo Que no me volveré malo Y trataré de matarte Y Peter así de Que pedo Ojo Porque también sería Un duende Está muy cabrón Está muy cabrón Ese pedo Podría convertirse Después Quien sabe Pero bueno Toda la escena Del laboratorio Fue mi secuencia Favorita Me gustó Como interactuaron El chiste Obviamente De que se señalan Entre todos Era obvio Y luego también Pasó que en la batalla Final Me agradó Y también Bueno ahí te explican Que el Spiderman De Toby Después de Spiderman 3 Ya se fue a vivir Con Mary Jane Lo cual pues está bien Su departamento está más grande El de Peter era un huevo Ahí van Mi vasito Y bueno Andrew Lo que sabemos de Andrew Solamente Tras The Missing Spiderman 2 Es que Se Se puso más agresivo Durante un tiempo Golpeaba más fuerte A los criminales La verdad Me desentona mucho Con el final De la De la película Que tuvo Porque Es de que cuando Pelea con Rino Hasta parece que está feliz Pero pues bueno Digamos que A lo mejor eso Ya no lo llegamos a ver Es la única información Que nos dieron De los personajes Recuerdan que hice Un directo Con Spide Avenger La semana pasada Él me había platicado Que Un rumor Muy fuerte Aparentemente era que Toby y Andrew Iban a tener un gag Donde se burlaban De Rino Y pues no pasó Bueno al menos Nunca nos dicen Que Toby Peleó con un Rino Me hubiera gustado La verdad Que aprovecharan Y pues vato O sea Mencionan a los villanos Que ya tuvieron Pero no te agregan Nada O sea Habría estado chido Que ahí aprovecharan Y se viera Que tuvieron vida Después de que Ya no los volvimos a ver Entonces La verdad Me pareció una oportunidad Muy desperdiciada ahí Pero les repito La escena De Del laboratorio Me pareció muy perra Está muy bonita Me gustó mucho La interacción que tenían Y me agradó Porque el Toby Y el Andrew Como que hay momentos En los que se llevan Muy pesado O sea Muy muy pesado No sé cómo decirlo Y es muy leve Pero se llevan muy chido Hawks Gracias por los bits Considero que aún No va a ser lo último Que veremos de ellos dos Puede que una quinta o sexta Película Haya una última aparición De ellos Yo sí quisiera ver Una cinta Totalmente enfocada En En los tres Resolviendo algún problema Multiversal Como en Spider-Verse Porque Aquí me supo Muy poco la verdad O sea Estuvo bien Qué bonito fanservice Uy ganamos Spider-Verse Confirmado La ejecución No me gustó tanto Porque salvo La parte del laboratorio La verdad Lo demás Siento que La propia película No tenía espacio Ya para meter Más cosas Y necesita Obviamente Ese tiempo Para desarrollar A los personajes Ahora Me agradó Por ejemplo Que Todos están de acuerdo De inmediato En que quieren curar A sus villanos Porque ojo Todos hubieran hecho Lo mismo Si hubieran tenido La oportunidad Nada más Que debido a las circunstancias No había tiempo Por ejemplo Toby A qué horas Iba a ayudar Al doctor Octavius Estaba el vato Con sus crisis existenciales Y luego regresa Se llevó a Mary Jane Estaba desesperado Y luego detiene la máquina O sea No había No había tiempo para Con el duende verde Pues no sabía Ni quién era Entonces No sabía Ni lo que tenía Con el hombre de arena Pues igual Tenía él El conflicto De que había matado Al tío Ben O sea Me gusta porque Sí pudieron haberlo hecho Pero por los conflictos Dentro de su historia No había momento Para pensar en eso Entonces Aquí que tienen Una segunda oportunidad Todos se disponen A intentarlo Tanto Toby Como Andrew Como Holland Que les propone la idea Por ejemplo Toby que dice Güey Yo ya había pensado Desde hace años En curar a Norman Osborn Y Y sí Como le dice Hay que curarlos Nada de que Lo quieres matar Porque Tom Ojo eh Esta parte era importante Tom quería matarlos Era Era así de Verga Verga Quiero Quiero este Quiero matarlos Y bueno La interacción esta De los disparadores Que pues hacen el chiste De que Toby no usa disparadores Y Y Andrew Y Tom Sí Pues estuvo Era lo que la gente Se había imaginado Desde hace mucho Literal Eh Oigan Se acuerdan del meme Este del principio De Arquímedes Que creo que se cumplió Era esa parte Justamente Pero bueno El chiste es que Toda la La parte acá De científicos Estuvo muy Perra Y pues nada Total Crean las curas Van a la estatua De la libertad Eh Para Para preparar El combate final How Gracias por los bits Un botito fanservice Bien fumado Sería una saga Del simbionte Con el simbionte De ellos tres Tú ya estás fumando Mucho hermano Mucho fumado Pero bueno Van a la estatua De la libertad Holland Los manda a llamar Con el daily Biogol Es una videollamada Y bueno Ya llega Electro Sandman Y el lagarto Ojo Cada uno Como en su propio Pedo Porque no No es que se Aliaron O sea Literal Al menos el lagarto Y el electro Están ahí Porque quieren Quieren que no Los regresen Está muy raro Porque ellos quieren Que no regresen Y el hombre de arena Se quiere regresar Por eso quiere la caja Porque quiere ir a ver A su hija Está muy raro ahí No entendí Por qué el hombre de arena Se quedó del lado De los villanos Les digo Ahí es una de las conveniencias Que no más No me acabaron de cuadrar Eh Hola Gracias por los bits Vengo de ver El spider verse Digo No way home Spider Spider No es un spider verse Como tal ¿Qué te pareció La película en general? Me gustó mucho Me agradó bastante De la batalla final Me gustó mucho Esta dinámica En la que No se podían coordinar Y tenía sentido Porque tanto Andrew Como Toby Jamás en la vida Habían trabajado en equipo Bueno Toby sí Cuando luchó con Harry Pero Andrew De plano no Y pues Toby También es como de Más o menos ¿No? Porque como que Harry estaba en su pedo Y mientras Toby Estaba contra Venom Entonces no No aplicaba Van a el chiste De los vengadores Ese sí me mamó Cuando le dice ¡Wow! ¡Los vengadores! ¡Genial! ¿Y qué es eso? Estuvo muy perro Escuchar Escuchar a Toby en inglés Decir The Avengers Estuvo ¡No mames! Estuvo muy cabrón Y ojo Porque aquí creo que viene El punto más importante De la película Como Tom es el único Que había trabajado En equipo antes Es el que dice Aquí los voy a liderar yo Y eso me gustó banda Porque Sí, ya sé muchachos El debate siempre va a estar De que mi favorito Es este y el otro Como si fuéramos niños chiquitos Pero esta película Era de Tom Holland El foco tenía que ser de él No de los otros dos Si quieres ver más De Tommy Maguire Ve obviamente a ver Sus películas Si quieres más De Andrew Garfield Lo mismo Esta película Era de Tom Holland Y el vato Los lidera Le dice A ver Cada uno elige un blanco Nos movemos Tú eres Peter 2 Tú eres Peter 3 Y nos vamos No me late Que Andrew Se pone muy sentimental No sé por qué Pero siento que No sé No sé si está fuera De su personaje No sé por qué Lo percibí así Pero cuando le dice Los amo Y los dos así de Ok, gracias Y es de Güey, los acabas de conocer Por eso les digo Que me gustaría una película Completa de ellos tres Para que se genere Ese vínculo Para que si el vato Del Andrew dice Los quiero Yo diga A huevo No que aquí es literal Los acabas de conocer No sabes lo que han hecho Más que lo que se acaban De platicar Uno se acaba de enterar De que no tienes novia O sea No sé por qué Lo quieres ¿Me entienden? Dice Cuánto para que apagues Directo y dejes Estas mamadas Dice El Diego Este güey Este Ah pues Híjole Yo 10 mil bits Y apago la chingada Apago la chingada Gracias por los bits Hermanito El Diego Gracias por los bits Y también gracias a Hawks Por los bits Y bueno Total Que Se me hizo bien raro Eso También la parte En la que le toman La espalda Que ojo Eso no me di cuenta Hasta que Hasta que Me lo comentaron Después de que Vemos la película Eso era referencia A que le rompió La espalda A Gwen Según Yo Según yo Cuando le dice Yo soy bueno Tronando espaldas Y es de Ok Te la trueno A ver Me pareció Una escena Muy rara Porque Si bien Andrew Si es bien Payaso Les digo Toby No sé Es que A ver Me causa Conflicto Porque Si bien Andrew Si es Medio Mencito Para Cuando es Spider-Man Porque si Hace chistas A lo Güey Toby Normalmente Es muy serio Cuando trae El traje Por eso Como que Me rompe Muchísimo Me rompe Bastante Verlo Aceptar Así No sé Siento que Ese tipo De interacciones Me parecieron Muy raras Dice No sé Si ya se hablaste De esto Pero que Pase De la Que dice Que tal La putiza Del duende Hacia Tom La final No la he platicado Ya platicé De la primera El chiste De la espalda Haciendo burla Que fingió Una lesión Para Spider-Man 2 Dice Y que le den Más dinero Ah También puede ser O sea El chiste De la espalda En el caso De Toby Puede tener Muchos Por qués Pero No sé El chiste Es que Se me hizo raro Simplemente Se me hizo raro No me pareció Un mal chiste Pero se me hizo Muy extraño Lo que no me agradó Es que mientras Andrew y Toby Estaban ahí Platicando Este Tom Estaba arriba Entonces me hubiera gustado Que los tres estuvieran Ahí como conversando Más relax Para que él se sintiera Integrado en la plática Porque hay un momento En el que De pronto le pregunta No es que no Nos está burlando de ti Es como de Verga Están hablando ellos dos Como que te metiste Entonces no me gusta Que pase eso Me hubiera agradado Que tuvieran una interacción Más directa Bueno total Que ya llegan los villanos Empiezan a pelear Está chida la pelea Me faltaron Me faltaron más secuencias De Tobey Maguire Con el traje Con la máscara puesta Creo que de los tres Es el que menos se ve Bueno no creo Es el que menos se ve Digo Si no podían hacer Que Tobey Estuviera toda La grabación Pues bueno Güey El vato es muy callado En sus películas Güey Nada más con que tuviera La máscara Y estuviera aquí Peleando de aquí para allá Ya no había problema Pero casi no Fíjense Se me hizo un sueño Neta Se los juro por Dios Que lo vi Dije Wow En el momento En el que el lagarto Le agarra la pierna Y lo empieza a patear Dije Güey Siempre había querido Ver a ese Spiderman Pelear con un lagarto Güey Neta me hicieron Me hicieron Me hicieron la noche Con ese pequeño framing En el que se ve Como lo está pateando Güey Verga güey No Que joya Pero independientemente De eso Le hizo falta Más secuencias En las que se viera Con la máscara Porque siempre se las quitan La verdad es que También siento que La película se manchó Porque era de que Literal Nada más hablaban Y se quitaban la máscara Y es de Güey Ya tuve un chingo De secuencias Donde están hablando Con la máscara Sin la máscara Mejor dicho Deja que hablen Pues también con Con sus trajes ¿No? Para que uno También sienta que son Spiderman hablando No nada más Peter Sparkers O sea Ahí siento también Que la película Me falló un poquito Y pues bueno Total Que Toby cura Sandman Ojo Porque Las escenas De Sandman Y las de El lagarto Como Kurt Connors Están recicladas De sus películas Se nota Bien Perro Creo A lo mejor Son alternativas Pero Güey El ángulo De la cámara Así como los tienen Y demás Se nota Bien Perro Que son de Grabaciones De Spiderman 3 Y de The Missing Spiderman Dicen Lo sabía Si 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 percibieron Que había algo familiar Cuando el hombre De arena Se está viendo A la mano Esa escena Es la de Spiderman 3 Cuando cae en el charco De agua Y se le empieza A deshacer la mano Entonces Es Es eso Va Igual la del lagarto Cuando El Tom lo cura Y el vato se ve así Como que un segundo Su cara Es una escena De The Missing Spiderman Entonces La reciclaron Quizá no pudieron Conseguir a los actores Porque si prestaron voz Thomas Hayden Kirch Si dio voz Al hombre de arena Y también El otro señor No recuerdo como se llama Si dio voz Al lagarto Pero quizá Por cuestiones de pandemia O de tiempo De lo que fuera No pudieron ir presencialmente Y por eso El hombre de arena Tiene que estar todo el tiempo En CGI Y el lagarto también De hecho El lagarto Buscan varias secuencias Para sacarlo de la película No sé por qué Y les digo lástima Porque su diseño En esta cinta Me gustó muchísimo Rizzy fans Ese señor Si cierto Pero bueno Me gusta Wanda No En el momento En el que Toby cura A Sandman Suena de fondo Y yo Su tema No mames Suena dos veces Fíjense que los de Andrew No los identifiqué Según suenan También Pero no Los de ese vato No los topé Me pareció Una lástima Porque me hubiera gustado Que me tiraran El de Hans Zimmer Pero no fue el caso El de Toby Si se escuchó dos veces Bueno ya Total que pelean Curan al lagarto Curan a Sandman Electro Se está poniendo rudo Y me gusta Porque cuando crearon Electro En The Missing Spider-Man 2 Se hizo con el concepto De que era el villano Más poderoso De las películas De Spider-Man Entonces Aquí lo que hicieron Fue Respetar esa idea Porque el vato podía Con los tres Y ustedes dirán Electro Es que ese güey Es un pendejo Pero lo crearon Para ser el villano Más poderoso Y aparte estaba potenciado Con el reactor arc Entonces Bueno ya Toby Ya estaba cerca De ponerle la cura Y llega Doctor Octopus Como llegó Quien sabe Otra conveniencia De legión Estaban en la estatua De la libertad El Doc debió haber Tomado un barco O un helicóptero Para llegar Pero de pronto llega Siento que esta pelea Debieron haberle hecho En otro lado Pero bueno Decidieron hacer ahí Llega el Doctor Octopus Por un segundo Pensamos que es malo Toby lo ve Le dice No por favor Que esta haciendo Y no Resulta que Se mantiene bueno Agarra Electro Y el mismo lo cura Banda Cuando lo curó La gente en la sala Se puso A aplaudir Así de a huevo Respetaron La redención Del Doc Ock Y total Que ya se cura Electro Platica con Andrew Ya lo calma Bonita referencia La de debería haber Un Spider-Man negro Y luego el encuentro También También me gustó mucho Cuando agarra El reactor Ark Octavius Y repite su frase Mucha energía solar En la palma De mi mano Y ya llega Toby lo saluda Me pareció Muy tierno Cuando le dice El Doc Ya eres un adulto Wey Wey Sentí que me estaba Hablando a mi No se si fue Intención de romper La cuarta pared Pero sentí Que le estaba Hablando a alguien Que había visto Las películas Cuando era niño La verdad La escena De los tres Corriendo con la Máscara puesta Después haciendo Piruetas Mientras se balanceaban Estuvo hermoso Simón Estuvo muy perro Pero bueno El El Doc Ya saluda a Toby Y llega Doctor Strange Se ve la escena De la filtración Banda En serio Esto va para Los youtubers Que Que están haciendo Videos sin spoilers Y así de Hermano Te la pasaste Todo el año Mostrando todas Las imágenes De la película Diciéndote todo Lo que iba a ver Corroborando Que fueran reales Para que no quede La duda O sea Literal Mostraste spoilers Desde hace seis meses No sé Por qué están haciendo Videos sin spoilers Pero bueno Vemos la escena De la filtración En la que están Los tres juntos Nada más que ahora Holland trae El Integrate Suit Y que por cierto Ese se lo construye Prácticamente Octopus Le regresa su Iron Spider Y se genera esa araña Me gustó la parte En la que el Duende Verde Gracias Luquitas Por los bits El traje de Andrew Sigue siendo el mejor De los tres XD Ok A mí me gusta más El de Toby Pero pues sí Simón Me gustó esa parte En la que llega El Duende Verde Gritando Quiero el Hombre Araña Venir a jugar Y se ve la cara Del Toby De que se acuerda Y dice Hijo de perra Y viene Me mama Porque en la película Plantean que Verga Plantean muy cabrón Que el Duende Verde Le genera miedo Al Spider-Man De Toby Y me gustó Y me gustó mucho Ese plano Porque Pues fue literal Eso De que nada más Con escuchar su voz El vato se queda así Que de Hijo de la verga Wey Entonces Empiezan a pelear Octavio Se une a la pelea Trata de luchar Contra Octopus Otro sueño Que yo tenía Desde la infancia Verlos interactuar Y no solo eso Sino que Lucharan Lástima que la pelea Pues fue muy corta Literal Nomás fue que Octavio Lo agarró Y el Duende Le corta el tentáculo Nunca habíamos visto Que le rompieran Los tentáculos Y pinche Duende Banda Por un segundo Se roba la caja Se la vuelve A actuar Strange Metió una Bomba calabaza Revienta Y libera el hechizo Y empieza a Grietarse el multiverso Su puta madre El Duende Verde Es una verga Wey Cuando leí la reseña Que decían que era La mejor película De Spider-Man Pensé Siempre dicen eso Si siempre lo dicen Cuando la vi Supe que Tenía razón Spider-Man Sigue siendo mejor Gracias Spider Spider-Ghul Por los bits Si bandita Ahorita Siempre que sale una película Lo dijeron de Far From Home Y ahorita ya muchos la consideran De las peores que hay Y cuando salió Far From Home Todos eran de verga Wey Esta película Está a la par de Spider-Man 2 Recuerdo perfectamente Las reseñas Cuando salieron Y ahorita vean Esta película Es para disfrutarla En el cine La verdad Es un acontecimiento Muy bonito Vivirlo en ese momento Pero tampoco hay que comparar Wey Wey La pinche pelea De William Dice Ah Hizo todas las escenas Si wey Banda William Dafoe Tiene 66 años Y ojo que ahí viene Cuando revienta este pedo Revienta La bomba Se cae el escudo De la estatua De la libertad Estaban construyendo Una estatua Del Capitán América Se cae Michelle Banda Una de las mejores escenas Se cae Michelle Tom Holland La va a alcanzar Pasó exactamente Lo mismo que yo Pensé que pasaría En el trailer Llega el duende verde Lo empuja Verga wey Verga wey Y fue referencia doble Porque eso a Toby También le pasaba Cuando estaba tratando De sostener este Ven que el duende Llegaba y lo golpeaba Y no dejaba Que sostuviera A los niños En el En el En el Y no chillé Pero por el impacto La segunda vez Wey Verga cabrón Si me salieron Las lágrimas Horrible wey Cuando el vato La agarra Y le pregunta ¿Estás bien? Y todos Todos en putis Agarraron el pedo Wey En putis Agarraron el pedo Eh Laliux Gracias por los bits Y también creo el éxito Wey El Andrew Mi hermano Salió Salió en llanto Es que wey Esa escena Ahí si Verga Pinche Andrew Es una verga De actor Vato No te retires Wey Y cuando le dice ¿Estás bien? Y la morra le dice Si Y el vato Se pone a chillar Wey Es de No mames Wey Y es muy sutil La escena Es muy Muy rápida No te quita Mucho tiempo Una redención Total al personaje Lástima que la mostraron En el trailer Porque hay mucha gente Que se la olió Desde La verdad Seamos honestos Ven que muchos dijimos Verga Se parece a la A la caída de Gwen Y ya vimos por qué Me hubiera gustado Que se la guardaran Como una total sorpresa Para la película Como una total Total sorpresa Porque también Venom 2 A mi me la cagó Porque En Venom 2 Es literal También la misma Escena calcada Y ni siquiera Llega al impacto Entonces Venom Venom Que pedo contigo Aquí me hubiera gustado Que no te la mostraran Para nada Y que ese momento Llegase Como una sorpresa total Pero pues bueno No se dio Y luego al final Pues la pelea Entre Entre el duende Y Peter Otra vez Muy brutal Cuerpo a cuerpo El duende verde De nuevo Fíjense Quizá Aquí estaría bueno Para analizar Porque Hay un momento En el que tiene De frente a Toby Y parece que Norman no reacciona Bueno al menos El duende A mi me hubiera gustado Que el duende Hablara con los dos Porque ya habían Tablado una rivalidad Con los dos Entonces No se Ahí como que me Como que me hizo ruido Que iba directo Por Holland Y a pesar de que Ve que ahí anda El Toby Y si lo apuñala Y todo Pero no Ni siquiera Ni siquiera Se dirige en la palabra Ahí siento Que pudieron Haber hecho algo O que Peter Bueno ahorita ya habló De eso Pero bueno Total Que Pelean Y ya cuando Ya lo tienen Contra Contra el piso Agarra el planeador Ya se lo va a encajar Aquí Decisión controversial Porque No lo sé hermano Gracias de NL Shepard Por los bits En mi opinión Holland se ganó El respeto de todos Cuando casi mata al duende Fíjate Y de eso quiero hablar No lo sé Spider-Man Si ha hecho eso Ha querido golpear Hasta matar a alguien Pero me llama la atención Que si no hubiese estado Toby Si hubiera matado al duende Entonces No lo sé Ahí me causa Sentimientos encontrados No digo que esté mal Y la escena está muy buena Porque Gracias Norman Por los bits La escena está buena Porque Prácticamente Toby Detendiendo al planeador Así como Andrew Utilizan la escena Para redimirlo De la muerte De Gwen Que Toby detenga El planeador Es para redimirlo De la muerte De Norman Porque él también Se sintió culpable De esa muerte Y se ve en Spider-Man 3 Cuando no deja De acordarse Entonces Cuando el vato Lo agarra Y se le queda Viendo así De cálmate Cálmate Güey Cálmate Hubiera Hubiera estado Perro Que antes De enterrárselo Porque ven que Sandman ya le había dicho Que era su destino Morir Encajado por su planeador Que Que Tom dijera Una mamada Así bien bizarra Como Como así de Es tu destino ¿No? Y ya levantara El planeador Hubiera estado muy perro Pero bueno Toby lo detiene Lo calma Y bueno Ya el duende verde Le mete la puñalada Que al principio Pues si todo el mundo Nos pusimos así como loco Resulta que no Que no resulta ser La gran cosa El vato hasta se burla De eso Y dice Ya me han apuñalado antes No recuerdo que la hayan apuñalado En una película Pero Porque Al que más Gracias hermanito Por los bits Eh ¿Qué te pareció La escena del Andrew salvando A MJ? Ya hablamos de ella hermanito Muy buena escena Muy buena escena Eh La segunda vez Cuando la vi contigo Yo si chillé La primera no la vi No lloré Pero porque estaba yo Como impactado No pero Harry No la apuñala Porque Harry Como que lo Como que le va a meter El cuchillo Y este Toby como que Se lo alcanza a sacar Y nada más se ve Como un pedacito Que entró Pero aquí el duende Si se lo encajó bien Entonces no es lo mismo También Harry Cuando saca las cuchillas Del brazo Nada más le genera El corte en el En el estómago Pero No la apuñala bien Según yo No la apuñala bien O sea nada más Nada más le Literal Nada más la puntita Pero bueno total Pasa esta escena Andrew le lanza La cura del duende Ya se la mete Tom Y ya Norman Se queda así de verga Que hice wey No me gustó Que ya después de ahí La película Se olvida del duende Y es de vato O sea mínimo Que Toby Hablara con él Y le dijera Señor Osborn Como esta Y que Wanda me hubiera roto Que le hubiera dicho Cumplí Cumplí la promesa Que me pidió Nunca le dije a su hijo En que se convirtió O sea wey Cualquier cosa Su hijo nunca se enteró Lo que fuera wey Lo que fuera Pero Toby nunca Interactuó con Norman Eso se me hace Que fue porque Jamás en la vida Coincidieron Este Tanto Toby Maguire Como Willem Dafoe En las grabaciones Se nota a leguas Pero Digo Tuvo su momento Con el Doc Debió tener su momento Con Willem Dafoe No lo tuvo La verdad me pareció Muy decepcionante Y ya de ahí Willem se desaparece De la película Neta De tan buen villano Que fue La conclusión Me pareció terrible La del duende Verde nada más Y ahora Después de esto Banda Después de esta parte De todo lo criticable Para mí Todo lo demás Del final Para mí es perfecto Es el mejor final Que ha tenido Una película de Spider-Man No hay un mejor final Ni en Spider-Man 1 Ni en Spider-Man 2 Ni en 3 Ni en Amazing Ni en Amazing 2 Banda Ni siquiera En Into the Spider-Verse Un tan buen final Ni siquiera En Into the Spider-Verse Y eso que el final De Into the Spider-Verse Está en ligas mayores Norman Gracias por los bits ¿Cómo supo el Doctor Octopus? ¿Cómo muere Osborn? Si Ni Harry supo Ya hablé de eso Al principio De la reseña Hermanito Pero bueno En resumidas cuentas Lo que explica El Hombre de Arena Es que Lo dijeron en las noticias Como quien sabe A lo mejor Spider-Man dio Alguna declaración Más adelante No tengo la menor idea Son huecos De la película Que no se pudieron resolver Por falta de tiempo O Conveniencias del guión Y ya No le rasquen de más ¿Va? Porque igual Así como hay con Ellos dos También Electro nunca supo La identidad de Spider-Man Y llegó al universo O sea Hay muchas cosas Que realmente No tenían por qué pasar Y pasaron La película tiene capricho Tras capricho Tras capricho Pero bueno Llega la escena final Y Doctor Strange Le dice Wey Las grietas No las puedo cerrar El hechizo se liberó Están traspasando más Vemos a Reno Vemos a Kraven Yo alcancé a ver a Venom Quien sabe De que universo sean Y Pues bueno En respuesta Le dice Le dice Tom Oye mira Si el hechizo Está atrayendo A todos los que Sabían Quien es Spider-Man Porque no vuelves A ser el hechizo Y que todos Olviden quien soy Y así el hechizo se revierte Aquí también Se toque Hizo falta explicación Porque Para Holland Funciona perfecto Pero yo no entendí Si eso también afectaba Tanto a Andrew Como a Toby En sus respectivos universos Pero bueno Digamos que no Total Strange Hace el hechizo Le dice Vete a despedir Tienes un par de minutos Todos te vamos a olvidar Todo lo que pasamos contigo Todo O sea Literal Antes El hechizo original Solo era Que olviden que Peter Parker Es Spider Y ya Lo que hizo Doctor Strange Aquí fue un Mephistazo Casi casi Pero creo que Más culero Porque Desapareció a Peter Parker De la existencia O sea Nadie que haya conocido A Peter Parker Lo va a recordar Jamás Jamás Es un hechizo Diferente Está más culero Entonces Strange le dice Como que hacen las paces Y le dice Wey También Strange Pues vio que Que Peter A pesar de todo O sea Quería ayudar A los villanos Y si La cagó Los llevó a su casa Se enojaron Decidieron un desmadre Mataron a su tía Ok Pero cumplió su objetivo Esa es la diferencia En comparación Con Con las películas anteriores Que Ah mira Este Me voy a desarrollar Sin el traje Y bolas Le regreso en el traje Ah mira El mundo necesita Un nuevo Iron Man No voy a ser el nuevo Iron Man Pero le doy las gafas A otro vato Wey Ah hice un desmadre Wey Lo voy a detener Y ya luego no hago nada O sea Como que las películas Se sentían incompletas En el desarrollo De Peter Y esta no Esta El vato le dice Que todos olviden Quien soy Va Se despide De Michelle Y de Ned Y les promete Que los va a ir a buscar Una vez se olvide En ese momento La verdad Yo si pensé Dije Verga La van a arruinar Wey Porque pinche final emotivo Se están despidiendo Bien bonito Y al rato Te van a dar un indicio De que se van a reencontrar Y ya van a volver a andar Se arma el hechizo Peter se va Regresan Toby, Andrew Y los villanos De sus universos Wey Dejo Ir a MJ Eso está Wey ¿Qué hizo Para protegerlos? Eh Que dice Lo hizo Ah si Exacto Entonces bueno Este Gracias por los bits Creelcito Total Que se va Este Se va a Spiderman Se aplica el hechizo Pasan los meses Lo vemos en la tumba De la tía May Llega Happy Y el nos confirma Que el hechizo Funciono Que Que el ya no recuerda Nada Ya no sabe Quien fue Peter Parker Conocen a Spiderman Saben quien fue Lo que hizo Pero no conocen A Peter Parker Literal Manda Ese pequeño hechizo De que olvidaran A Peter Parker Pone a Spiderman En un status quo Totalmente diferente Porque ya no tiene A su tía Ya vive solo O sea El vato se compra Bueno se renta Un departamento Ahora tiene que Subsistir por su cuenta Va a ir a la universidad Ya nadie lo conoce Ni los vengadores Ni nadie Ya no tiene nada De contactos La tecnología de Stark Ya no está a su alcance O sea Banda fue La mejor forma De resolver el status quo Del hombre araña Cambiárselo Y ponerlo En un lugar Super de los cómics Pero bueno Tenemos la escena Que de hecho Curiosamente había sido De las primeras fotos Que se habían filtrado En la que lo veíamos Llegar a la cafetería Con Michelle Y banda Tremenda escena Me mamó Me mamó Esa escena Me mamó Esa escena Decidiéndose Si hablarle O no Si contarle Lo que pasó Porque se lo prometió O sea Él si iba dispuesto A hacerlo Porque se lo prometió Pero cuando vio Que la morra Estaba herida Y que a Ned Ya lo habían aceptado En la universidad Y que les estaba Yendo bien Con su vida El vato Toma Ese tipo de decisiones Que a mí me maman En el hombre araña Pero que me maman Que se agarra los huevos Y dice No O sea Literal Esta para mí Fue una decisión Tan poderosa Obviamente no Con la misma carga emotiva Pero Tan poderosa De acuerdo a lo que El hombre araña representa Como el final de Playstation 4 Cuando no le pone La cura a la tía May O sea Es de La O sea Verga wey Verga Esa Esa Hay dos escenas En la película Que me hicieron chillar Cuando Andrew Salva a Michelle Y esa parte wey Cuando le dice ¿Requieres algo más? Y el vato la mira Se le queda viendo los ojos Y le dice No Hija de la verga wey No banda Ahí si Les digo La primera vez que Que vi la película No No lloré Pero la segunda No mames wey Me rompió terrible wey Entonces Michelle Si es la Mary Jane de su universo Si Es la Mary Jane de su universo Y pues bueno Ya Peter se va Llega a su departamento Muy modesto Como lo conocemos Y vaya detalle Porque se hace un traje El mismo se lo cose Hace como una aplicación Para escucharla A la policía También como en el de Playstation 4 Y también como en Spiderman 3 Y banda Bellísimo traje El que se hace No lo hemos visto De cerca Ya yo creo que Hasta que saquen Alguna figura De ese O espero Por favor Que lo vayan a agregar En Spiderman de play 5 Por favor Quiero verlo de cerca ¿Quién perdió un rollo De billetes de 20 dólares No sé si fui yo El que solo vio eso No sé si fui yo Banda Pero la araña De adelante Era una Variación De la de De la de Toby Y la de atrás Era la de Andrew Y la máscara Era la suya No sé si vi mal Porque la araña De atrás Se los juro Era como la de Andrew Estaba cabrón wey Estaba cabronamente Inspirada Entonces Dicen que si Si dicen que Ustedes también Lo vieron Les digo Lamentablemente No la hemos visto En HD Pero ya vi la película Dos veces Y wey La araña La araña De enfrente Y la de atrás Están idénticas A la de los otros dos Lo cual me gustó Mucho wey Pues era un Le sirvieron de inspiración Sirvieron totalmente De inspiración Estuvo muy perro Pensé que solo era Yo dice Que Alex Wey También le dije A este Alex Cuando terminó Wey ¿Te diste cuenta Que los símbolos Se parecían a los De las películas Me dijo Si wey El de atrás Era el de Andrew Le digo A lo mejor No sé si Porque lo vimos movido Pero wey Que bonito homenaje A que le impactó La llegada De esos dos Estuvo muy perro Y bueno Ya tenemos Un Spiderman Independiente Nadie sabe Su identidad Ahora va a tener Que subsistir Ya no tiene Nadie que lo apadrine Tenemos al hombre araña Le hicieron Le hicieron A Holland Lo que yo quería Que le hicieran A Andrew En algún momento Completar Su origen Andrew se quedó Por eso yo Andrew nunca Lo pude sentir Como un Spiderman Y se los he platicado Porque el vato Nunca cerró El ciclo Con el ladrón Y nunca Yo nunca sentí La transición Entre estoy persiguiendo Al ladrón Por venganza Y mira Un lagarto Wey Voy a madrearmelo O sea Como que ahí sentí Que la cosa No me cuajo Y eso me lo arrastraron Hasta The Amazing Spiderman 2 Y todavía Hasta esta película Pero ya Holland Me lo arreglaron Wey Al Holland Neta lo pusieron En un lugar En el que el siguiente director La va a tener Muy difícil Para cagarla Si puede pasar Puede ser Que el siguiente director La vaya a cagar Pues porque Pues porque Son películas Así son Pero les digo Este final Verga wey Verga wey Está muy cabrón O sea Holland Ya es mi segundo Spiderman favorito Neta wey O sea El vato Si estaba yo en duda Sobre Sobre su Su papel Ya con esta película Ya lo Me lo pusieron En un muy buen lugar Ese wey Hablamos del elefante En la habitación ¿Dónde está el tema principal? Toby wey Jejeje Ah pues Toby Estuvo bien De hecho Estuvo me O sea La verdad Yo siento que el Spiderverse Estuvo muy desaprovechado Si se le puede decir A Spiderverse Más bien Spider-Man ¿Por qué? Por el poco tiempo En pantalla Ese tipo de historias Requiere una cinta Completa Para desarrollarse ¿Vale? Entonces pues bueno Y bueno Cena post créditos Banda Una mierda Perdónenme Pero fue una mierda La cena post créditos Tenemos a Eddie Brock Que regresa a su universo Y dejó una pizca Del simbionte Ok Órale No tiene sentido No tiene sentido Porque Verga wey ¿Por qué chingados Dejó al simbionte? El simbionte También es un organismo Vivo de otro universo Y debió haberse regresado Pero bueno Digamos que ahí lo dejó Pues porque sí Ni por esa película De John Watts Yo también lo pensé wey Neta no sé qué pedo Wey Estos vatos Son los que escribieron Far From Home Neta Que se fumaron hermano Que se fumaron Pero bueno La cena post créditos Me decepcionó mucho No me gustó ¿Crees que volvamos a ver A los dos Spiderman? ¿O esta ya fue la última? No lo sé hermanito No lo sé Yo con esta Yo la verdad Ni necesitaba verlos La verdad Me gustó verlos Estuvo muy bonito Fue una bonita experiencia Pero Toda esta película Se pudo haber desarrollado Sin ellos Sin ningún problema O sea Ellos llegaron Como un fanservice Nada más Entonces Yo no los necesito Ya si ustedes quieren Pues bueno Ya ahí Pidan la Marvel En Twitter En cualquier lado Que los regresen Estaría chido Que volvieran No digo que no Un buen encuentro Pero yo no lo siento necesario Ya podemos tener la esperanza De un posible The Amazing Spider-Man 3 Repito Yo no siento necesario Que sigan ya sus sagas Ya tuvieron su momento Ya la cagaron Con las dos franquicias anteriores Entonces Yo no lo siento necesario Eso es todo lo que puedo decirles Ni Spider-Man 4 Ni The Amazing Spider-Man 3 Si hacen algunos cómics Por ejemplo Que continúen las historias Estaría perro Pero ya en películas Banda yo ya con Holland Aquí ya me quedé satisfecho Yo ya siento que con Holland Aquí ya Tenemos un vato Que ya hasta se ve adulto O sea El güey ya está Está perdiendo la cara de morro Eso también siento que está Es muy importante Entonces Ustedes bandas Si quieren Siganles pidiendo Que regresen nosotros dos Yo la verdad Literal Así como me dejaron a Holland De momento Así estoy bien Y bueno Haciendo a post créditos Muy mala La de Doctor Strange Es otro cantar Un tráiler de la película Muy bueno Que Verga No sé si fui yo nada más Pero les juro por Dios Que noté En más de una ocasión Tanto Tanto los planos Movimientos de cámara Y demás Noté bien cabrón A Sam Raimi No sé si solo fui yo No sé si a lo mejor Nada más fue mi cabeza Toda loca Gracias Kralex Por los bits Entonces Pues bueno Después armarán A los seis siniestros Quién sabe Ya Ya veremos qué tal Y pues Doctor Strange Que regresa Al Doctor Strange malvado Eso ya no tiene nada Que ver con la película Aplicaron un Avengers Tenía rato que no nos mostraban Un tráiler Como escena post créditos Pero bueno La de Vendor Me pareció decepcionante Muy mala Porque la escena Post créditos De Leatherby Carnage Era muy buena Otra cosa Ahorita que me acuerdo Otra cosa Gracias Hawks Por los bits Yo prefiero Que si vuelvan a salir Dice Que salgan En las películas De Holland Pero ya que se Que dice Dice pero Ya que puedan cerrar El ciclo Entre ellos dos Y ojalá Con las historias pendientes Pues bueno Y ahí ustedes Este Ahí como vean A ver Alguien que me explique algo Nuevamente Ya vimos que Hay huecos Como con lo de Electro Pero con Hardy Hardy es lo mismo Hardy ni siquiera Conoce a Spider-Man ¿Por qué chingados Llegó al UCM? Yo pensé que Lo iban a explicar ¿Por qué chingados Llegó al UCM? No entiendo No conocía para nada Banda La película de Morbius La película de Morbius ¿Ya cómo quedó? Ahí está Volter Ya no entendí Nada Neta Habían Habían encontrado La forma en la que Podían coexistir Ambos universos Ya hicieron un desmadre No entiendo ya Cómo va a funcionar Pudieron A ver No Pudieron No poner nada Y ya Pero No fue el caso Entonces Ne En fin chicos Pues hasta aquí Dejamos la reseña Con spoilers De Spider-Man No Way Home Así que vamos a dejarle Y pues nada Chicos de YouTube Coméntenos aquí abajo Si tienen alguna Queja acerca de la película Alguna opinión O cosa que dije Que ustedes digan Emilio Pero no olvides esto También pueden ponerlo Acá abajo en los comentarios Y pues nada Gentecita del chat Aquí de Twitch Les manda saludos Y nos veremos En la próxima Un besito Adiosito Byecito Byecito Adiós Adiosito 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 Gracias por ver el video.